Nosotros lo que estamos haciendo ahora es terminar la campaña nacional de vacunación que arrancamos en el mes de marzo. La verdad que este año fue récord en nivel de la cantidad de personas que hemos vacunado. En conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, imagino obviamente que por las características que estamos viviendo en la pandemia, en general nuestros afiliados no se vacunan en masa como se han vacunado en esta oportunidad. Así que en el acuerdo con la COFA, que es la Confederación de Farmacias de la Argentina, todas las farmacias que están adheridas a la COFA tenían vacunas de PAMI, así que los afiliados y afiliadas de nuestra obra social se pudieron vacunar en las farmacias. Se han vacunado a través de los vacunatorios oficiales del Ministerio de Salud Pública de la provincia y se han vacunado a través de los operativos de PAMI. Hoy estamos haciendo como la última partecita que queda para terminar de cerrar la campaña al 31 de agosto. Y bueno, estamos recorriendo algunos puntos de nuestra ciudad y la zona metropolitana que nos parece que podrían llegar a quedar sin vacunas. Tenemos postas de vacunación en la plaza central y en la que la gente se puede vacunar a través de en el auto, digamos, y las enfermeras se acercan y vacunan directamente en el auto o se bajan y se pueden vacunar. Y otra posta de vacunación en el Banco del Chaco que está por Juan B. Justo y San Lorenzo. Y San, sí, digo bien, y las heras. Así que, bueno, estamos bastante atareados en terminar esta posta, estas dos postas que tenemos en la zona metropolitana y luego recorrer algunos municipios que nos parece también que han quedado sin algunas dosis. Pero ya terminando el calendario, porque creo que la gran mayoría de quienes no se han vacunado es por elección propia, porque no han querido hacerlo. Y bueno, también está bien, es una decisión, una elección particular. Nosotros sugerimos que los adultos mayores de la provincia se vacunen. Se han vacunado todos los adultos mayores que estaban internados, se han vacunado todos los adultos mayores que viven en residencias de adultos mayores, se han vacunado todos los adultos mayores que están en las residencias de adultos mayores psiquiátricas. Digo, en general, el gran universo de adultos mayores de la provincia está vacunado. La vía siempre en la línea 138, que es la forma más fácil de comunicarse con PAMI, porque lo marcan directo, o se pueden comunicar al 44-188-74, donde piden que es una línea específica que se destinó a pedidos de vacunación. Pueden pedirla a domicilio, si llaman a esa línea, hay alguien que los va a atender y que les va a tomar el domicilio de los datos, va a corroborar que sea un afiliado o afiliada de PAMI, y automáticamente va a darle un turno para que lo vayan a vacunar a su domicilio. Sí, la verdad que todos estos logros son logros a nivel central. Nuestra directora nacional, que es la licenciada Luana Bolnovich, ha venido trabajando no solo en eso, sino también al inicio, no sé si te acordás, a principio de año nosotros habíamos regulado un elemento que para los afiliados de PAMI es fundamental, que son los pañales. La dispensa de pañales está prácticamente normalizada, excepto algunos lugares en los que tenemos, por ejemplo, retraso por la logística de los camiones, pero no la dispensa en sí misma, digamos. Así que son logros que vienen trabajando desde nivel central, en una política centralizada también con el gobierno, con la presidencia, así que son políticas que para nosotros son de necesidades básicas para cubrir a nuestros afiliados, y nos parece que en ese sentido van a seguir absolutamente todas las políticas que venimos implementando, tanto pañales, ostomía, también se ha regularizado el tema de la entrega de sillas, de sillas, de todos los materiales vinculados a los soportes, digamos, de nuestros adultos mayores. Hemos regularizado, bueno, el tema del Bademecum, de los 170 medicamentos esenciales, fue fundamental en la vida de los adultos mayores, así que creo que en general vamos como intentando regularizar políticas que para nosotros en la vida de los adultos mayores son fundamentales, no tienen que ver con políticas de PAMI, sino con derechos fundamentales de los adultos mayores.